Llega ya la Navidad y terminamos hoy nuestra primera temporada de vídeos del Camino de Santiago. Han sido más de 40 los vídeos que hemos publicado a lo largo del 2019. Todos los viernes a las 2 de la tarde hemos subido nuestro vídeo semanal. ¿Con qué objetivo? Con que conocierais más el Camino de Santiago antes de venir a la ruta o bien que descubriréis el camino y os sentiréis vinculados después de haber hecho vuestra peregrinación. Hemos conocido siempre en vídeos breves ciudades como Pamplona, Burgos, León, Logroño. Hemos visto monumentos como los de Unate, el Santo Sepulcro de Torres del Río, San Martín de Fromista, lugares curiosos como la Cruz de Ferro, el techo del Camino de Santiago o historias como la de la presencia de la Orden de Malta en la ruta o el Museo del Chocolate en Asturga. También hemos publicado vídeos de noticias como las pintadas en la Catedral de Santiago o la cimentación del Camino en Foncebadón. Hemos hecho reseñas como la del nuevo libro La peregrina de Isabel San Sebastián. Hemos cubierto la presencia del Camino de Santiago en congresos y ferias en Fitur, en Fairway o en la Feria de Muestras de Asturias. Por supuesto hemos recorrido el camino para daros a conocer tramos singulares como la etapa de Saint-Jean de Pie de Po y Roces Valles o las dos variantes que llegan a Mansilla de las Mulas. Y no solo el Camino de Santiago francés, también hemos estado en el Camino del Norte en las palancas y en la costa asturiana y también en el Camino Primitivo recorriendo la variante de hospitales y conociendo los monasterios de cornellana y obona. Y todo esto en esta primera temporada que hoy llega a su fin. Muchas gracias por haber estado ahí vídeo tras vídeo con vuestros likes en cada vídeo y ya sabéis que cualquier sugerencia es muy bienvenida en los comentarios de este canal de youtube para que vayamos mejorando y creciendo el próximo año. Aprovecharemos estos meses de invierno para descansar y volver con ideas nuevas, entre ellas una muy importante que es el cambio total de la aplicación Buen Camino de Santiago para poder incluir más información, más rutas, más idiomas y por supuesto estos vídeos del canal de youtube. Os deseo una feliz y santa navidad y un próspero año nuevo 2020 víspera del año jacobeo 2021. ¡Buen camino!